¿Qué tal? Sean bienvenidos a Diario 32 TV, el noticiario que les lleva por el mundo de la información. El dirigente de la Unión Ganadera Regional del Estado de México, Víctor Masuti, denunció que el avigiato se ha incrementado en las zonas oriente y norte de la entidad, pues comandos armados amagan a ganaderos y trabajadores y en medio de una gran impunidad se lleva del ganado en camiones. Lo más reciente, dijo, fueron robadas 40 vacas Holstein, cuyo valor oscila en los 80 millones de pesos. Explicó que en lo que va de septiembre les han robado a los ganaderos más de 100 cabezas de ganado de los ranchos ubicados al nororiente de la entidad. En Apaxco explicó, la semana pasada se robaron 70 cabezas de ganado de engorda que seguramente ya están en el matadero. Pero en cuanto al programa de trazabilidad que aplican las autoridades agropecuarias para conocer el origen de los animales, preguntó, ¿cómo le dan seguimiento a la carne? Se han presentado las denuncias correspondientes, pero en el caso de las 40 restes Holstein robadas no se ha dado con su paradero. Agregó que a este tema se suma algo grave, que es el seguro del ganado que cubre muerte y accidentes, pero no robo. En consecuencia, las víctimas pierden materialmente su patrimonio. Por último, demandó que se acabe la impunidad y que las autoridades den seguimiento a las denuncias hasta dar con el paradero de los animales robados. El gobernador Elubiel Ávila Villegas y la secretaria federal de Salud, Merced Juan López, inauguraron el banco de tejidos con equipamiento y tecnología de punta. Los detalles con Judit Díaz Corona. ¿Qué tal Manuel? Con equipamiento y tecnología de punta, el gobernador Elubiel Ávila Villegas y la secretaria federal de Salud, Mercedes Juan López, inauguraron el banco de tejidos del Estado de México, conservando así el primer lugar nacional en trasplante y procuración de tejidos. El gobernador mexiquense afirmó que se continúa trabajando para avanzar en esta materia y lograr revertir la tendencia en el origen, por ejemplo, de las córneas para trasplante, pues hace 10 años el 90% de ellas se importaba de otros países, ahora solo se importa el 10%. El banco de tejidos en la capital del Estado tuvo una inversión superior a 62 millones de pesos y puede procurar anualmente 8 mil tejidos y huesos, incrementando 5 veces la capacidad de sus anteriores instalaciones y el servicio se brindará de manera gratuita a los derechos habientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ICMIM y del Seguro Popular. Para Diario 32 TV, Judit Díaz Corona. Gracias Judit. Ahora, hablemos de Colombia con Yamil Javid. Muchas gracias Manuel. Han bajado precios en telecomunicaciones en los últimos 9 meses. Entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, en México se ha producido una baja en los precios de servicios de telecomunicaciones debido a la aplicación de medidas asimétricas a América Móvil como agente económico preponderante, así como por la llegada de nuevos competidores como AT&T, para que ofertas disruptivas de servicios que han tenido que crear las empresas para conservar o atraer clientes, aseguró la consultoría de CIU. Detalló que se ha contabilizado una reducción de 4.4% en las tarifas de telefonía fija local y de 1.9% en la telefonía móvil, mientras que en Internet sí se mostró un incremento de 0.85%. Además, la consultoría que dirige Ernesto Piedras señaló que desde finales de 2014, la inflación ha tenido una desaceleración que ha contribuido de forma importante a que se bajaran los precios de los servicios de telefonía, Internet fija y móvil. Con información de La Jornada, para Diario 32 TV, Yamil Javid. Gracias Yamil. Es tiempo de los espectáculos con Rebeca Aparicio. Por fin, terminó la larga espera. Esta noche se estrena la comedia de terror Scream Queens, esta flamante producción de Ryan Murphy en la que actúan Nick Jonas, Emma Roberts, Ariana Grande y Lea Mitchell. Para crear esta serie de Scream Queens, quien también tiene en su elenco a Abigail Breslin, Skyler Samuels, Jamie Lee Curtis, Kiki Palmer y el mexicano Diego Bonetta, Ryan Murphy, productor de las exitosas series como Glee y American Horror Story, hizo una mezcla precisamente de sus géneros preferidos, hablamos de lo terrorífico, con un toque de comedia. Según los adelantos, la historia de esta serie gira en torno a un asesino en serie que anda suelto en el campus de la Universidad Wallace, y sus principales víctimas son los miembros, o las más bien miembros, de la hermandad Kappa Kappa Tau, la más popular del campus, siendo la líder channel el personaje de Emma Roberts. Cabe indicar que el debut mundial de Scream Queens fue el martes en Estados Unidos y el día de hoy se va a hacer en Latinoamérica. Así es que no se lo pueden perder por el canal Fox. Soy Rebeca Aparicio, hasta la próxima. Gracias Rebeca. Bueno, ahora el momento corresivo con Johnny Cruz. Muchas gracias Manuel. Desafortunadamente nos siguen llegando videos donde se demuestra que la ciudadanía está harta de todos los asaltantes. ¿Te vas a morir aquí, pendejo? Dime que la cagaste. La cagué. Ah, sí, maricón. Te vas a volver a meter, ¿verdad? Te estoy hablando, maricón. ¿Eh? No, güey. Eh. Vas a pensarlo tres, cuatro veces, puto. A mí me pelan la verga. Dilo. Dilo, puto. No, güey, te pelan la verga. Ah, huevo, güey. Y más la gente como tú, cabrón. Vas a morir desangrado aquí, puto. ¿Cuántos cuatros quieres? Sí. Cuega que venga, cabrón, por ti, güey. Me voy a peinar a todos, hijos de la verga. Ahorita vas a decir cómo son, cabrón. ¿Mm? Sí, güey. ¿Sabes dónde viven todos? Me lo vas a decir otra vez. ¿Sí o no, güey? Yo te vuelvo a dar otra patada. El guato ese vive en la calle que le llamo. ¿Tú sabes dónde vive? Yo vive en la calle 10, güey, pero no sé su casa, güey. Ah, no sabe su casa. Pero sí vienes a robar con él. ¿Cuántos mugrosos hay como tú, pendejo, ahí robando? ¿Hay otras casas que se han metido a robar? No sé, güey. Yo la primera. ¿Cuántas casas te has metido a robar? ¿Eh? Es la primera vez. Es la primera, puto. Sí, güey. ¿Ah? ¿Cuántos pinches mugrosos como tú hay, cabrón, aquí? En la primera. ¿Te quedes ahí? Sí, estoy diciendo que es la primera, güey. La primera, pendejo. Por gente como tú, cabrón. La gente se va de este pinche pueblo, güey. Me da lástima, cabrón. Así es, esto sucedió en Tabasco y nos demuestra que en general el país está harto, por no decir hasta la madre, de todo lo que nos está sucediendo en cuanto a delincuencia. Y bueno, pues seguirán pasando este tipo de situaciones hasta que no se resuelva este desagradable conflicto de intereses y también los políticos se pongan las pilas y en verdad capaciten a policía realmente capaz de frenar toda esta ola de delincuencia. Seguimos en Diario 32 TV. No le cambien. Muchas gracias a Johnny. Es tiempo de escuchar la contundencia del análisis político con Alejandro Mercado en la mira. ¿Qué tal amigos? Chicos, sin duda que esta puede ser la mejor oportunidad en vísperas de su cuarto informe de gobierno del doctor Herubiel Ávila Villegas de rescatar la credibilidad tan desgastada que conlleva el ejercicio del poder, sobre todo ahora que se califica como el fraude del sexenio la aparición de múltiples fideicomisos creados por empresas extranjeras que han logrado seducir a los alcaldes y ayuntamientos de casi toda la entidad que actualmente gobierna. Y es que estos fraudes no resultan poca cosa, sino que estamos hablando de cifras multimillonarias cometidas por servidores públicos de primer nivel que han desviado recursos de los cerarios públicos en cada municipio, de lo que tiene pleno conocimiento la Contraloría del Estado de México. Caso concreto, como lo hemos venido señalando en este mismo espacio, es el del ex-munícipe de Nezahualcóyotl Juan Cepeda Hernández, ahora cubierto por el manto de la impunidad que le da el fuero de diputado local del Estado de México. De comprobarse como debe de ser, dadas las pruebas contundentes, este exalcalde podría quedar desaforado y parar en algún reclusorio, como le ocurrió al exalcalde de Naucalpan, David Ricardo Sánchez Guevara, y a otros expulsionarios que han engrosado esta larga lista. En este mismo tenor se encuentra el todavía secretario del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl Cristian Campuzano y el alcalde sustituto Carlos Avilés Osorio, quienes ya se soban las manos ante la inminente salida del Contralor Estatal Victorino Barrios Dávalos, que debido a su manifiesto honradez, hay que destacarlo, los ha puesto en jaque y con el pie de la justicia en el cuello. Pues ahora resulta que según estos obscenos funcionarios, aseguran que quien llegue en lugar del maestro Victorino Dávalos, será a propuesta del diputado Juan Cepeda, hágame el cabrón favor con estos cínicos. Si el propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, tuvo que justificar hasta el último centavo de los supuestos encuagues en que se vio envuelto, bueno, de la Casa Blanca, entre otros, y de igual modo tuvieron que comprobar o transparentar el origen de sus recursos, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, o el de Gobernación, Osorio Ochoa, ¿de qué material se cree que está hecho este diputadito de Pacotilla, que no se le pueda desaforar y vaya a parar a la cárcel con todos sus chivas? Bueno, usted tiene la palabra, señor gobernador, seguramente que el pueblo del Estado de México se lo reconocerá. Amigos, yo como siempre los dejo con la mejor de las reflexiones, su amigo y servidor Alejandro Mercado, nos veremos la próxima. Pásenla muy bien. Gracias Alejandro Mercado, esto es todo por hoy, aquí en Diario 32 TV. Mil gracias por acompañarnos en este canal de YouTube. Les invito a que me escuchen todos los días a las 2 de la tarde en Radio Expresión México. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.